Avanza la cumbre y también las protestas contra el G20. Un grupo de manifestantes asiáticos aprovecharon la coyuntura para exigir la independencia del Tíbet. Los manifestantes apostados en las calles hicieron un llamado a los dignatarios de los países desarrollados y emergentes que insisten en mejorar las condiciones de los tibetanos. En la protesta simularon pedirle al presidente Hu Jintao la independencia de la región china, que desde hace 50 años pertenece al gobierno asiático.